Pichi, primero consultaste cómo fue en lo personal el proceso de pasar de Atlético de Tucumán a San Martín. Fue un proceso muy tranquilo, muy sencillo, en el cual la gente de San Martín en todo momento tuvo el interés y la predisposición para que yo vistiera los colores de ellos. No hubo ningún problema, llegamos a un acuerdo y por eso he visto los colores de San Martín. ¿Con qué equipo te encontraste? Con un equipo en el cual tiene muy buena posición de pelota, un equipo que es muy joven, en el cual se apunta a tener un buen fútbol y donde hemos trabajado muy fuerte, muy duro la temporada y hemos encontrado una identidad de juego. De todo lo que aprendiste en tu carrera y en este último tramo quizás de tu carrera, ¿qué podés aportar a este San Martín? Uno siempre aporta su granito de arena con los años que uno ha aprendido, pero yo soy la idea de que por más que uno tenga hoy 39 años, siempre tiene cosas por aprender. Por ahí yo he aprendido muchas cosas, pero hay chicos hoy en día o un cuerpo técnico nuevo que siempre tiene cosas para enseñarme y que son muy buenos, porque uno siempre quiere ir adaptándose a cosas nuevas y la verdad es que uno lo toma con mucha facilidad. Bueno, la particularidad de enfrentar a argentinos, ¿qué te genera este tipo de cruces? La verdad es un muy lindo partido, argentinos fue el primer club que me dio la oportunidad de jugar en primera, en la cual se lo voy a estar agradecido de por vida, donde me he manejado siempre con mucho respeto, donde tuve la oportunidad de obtener un título y donde seguramente la sensación de mañana va a ser un poco rara, porque bueno, voy a enfrentar a ex compañero que lo he tenido y donde la cual hoy lo tiene en la vereda de mi frente y seguramente cada uno va a querer hacer su partido para formar los puntos. En tu etapa en San Lorenzo estuviste muy cerca de ganar la Copa Argentina, fuiste finalista con aquel plantel de San Lorenzo, después bueno, después de esa final se dio el título en el torneo local, después ganaron a Libertadores, ya tenés experiencia en Copa Argentina, ¿cómo se tienen que jugar estos partidos para poder pasar de fase? Se juega con la misma salida que se juega en un torneo local o en una copa sea internacional, yo creo que es un partido uno contra uno, el que comete lo menos errores va a ser el que pase, pero bueno, somos conscientes de que jugamos nuestro primer partido oficial, ante un rival de primera, que maneja muy la pelota, tiene muy buen juego, y donde seguramente nosotros con nuestras armas vamos a tratar de equiparar todas esas cosas que tienen ellos. Después, y el objetivo, además de la Copa Argentina, el objetivo más importante que tienen como club, bueno, ¿cuál es? El objetivo más importante es ascender, eso es la realidad, es Martín es un grande, somos conscientes de que tenemos que estar lo más arriba posible, pero bueno, esto es un proceso que recién arranca, mañana tenemos el primer partido oficial con un gran rival, donde hemos trabajado muy bien durante toda la semana para enfrentar a este equipo que tiene un buen manejo de pelota, y donde seguramente nosotros con nuestras armas trataremos de lograr ese triunfo tan ansioso que no lo queremos tan solo nosotros, sino la gente que nos va a venir a apoyar.